Bienvenidos a su canal Aunque Duela SV Noticias, les saluda Abby y gracias por estarse informando con nosotras en este fin de semana. Aprovechelo a descansar, a compartir con su familia, a reponer energías y por supuesto a estarse informando con nosotras. Miren, ¿de qué vamos a empezar hablando? Pues vamos a dejar ahorita expuesto un vídeo donde el ministro Rolando Castro expone todos los abusos a los que están sometidos los vigilantes, expone todo el abuso que está permitiendo el diputado Edgardo Mulato por no meterle la apatía con lo de la reforma para velar por los derechos laborales de estas personas que son las más vulnerables de nuestro país. No se pierda ningún detalle En efecto, hemos encontrado ya hallazgos sumamente grandes. Hemos encontrado dos tipos de hallazgos. Uno, en materia de derechos de los trabajadores, no pago de horas extras, no pago de nocturnidad, no pago de vacaciones. Y hemos encontrado empresas que incluso pagando el salario mínimo atrasado, porque no lo pagan en la fecha exacta, atrasado, incluso les descuentan para su equipamiento. Estamos hablando que hemos encontrado empresas que les descuentan uniformes, les descuentan equipo como armas, cuando esos son los instrumentos o herramientas que todo patrono o empleador tiene que darle y dotarle a su trabajador. Bueno, encontramos una empresa, Federico, que en la boleta de pago les extiende exactamente el salario mínimo como corresponde, pero luego de forma no descontada los hace que cuando ellos cobran el salario y ya lo tienen en efectivo, le dan la parte del dinero en efectivo. Claro. O sea, ellos tienen que devolver de su salario. De su salario para el tema de pago de uniformes, pago de armas y otro tipo de cosas que en realidad son descuentos totalmente ilegales. Como ellos saben y sus abogados les han asesorado que el descuento es ilegal, entonces no lo aplican por la vía de planilla, sino que le entregan vía planilla el salario que le corresponde y después, sin ningún tipo de documento, hacen que devuelva ese dinero. Los obligan a comprar sus uniformes. Exacto, cuando es obligación del patrono eso. La ley es clara. Todo empleador está obligado a entregar sus equipos y herramientas de trabajo al trabajador o trabajadora y el trabajador o trabajadora no tiene ninguna obligación de comprar ninguna parte del equipo. No estamos hablando solo de las empresas de seguridad. Es a nivel general. Es obligación del patrono entregar, dotar, equipar de herramientas todos sus trabajadores. Todo más sus prestaciones sociales que les corresponde por mandato de ley. Nosotros encontramos en estas inspecciones que llegamos a inspeccionar una empresa de San Salvador y nos dijo, acá está. Nos entregaron el listado de asistencia y nos dijeron, acá está. Esta persona trabajó ocho horas como corresponde. Ok, pero como estábamos haciendo inspecciones simultáneas, estábamos en la libertad en todos los 14 departamentos. Encontramos que esa persona en la tarde estaba laburando para la misma empresa en la libertad. O sea, ocho horas en un lado, ocho horas en un lado, ocho horas en otro lado y de ahí ocho horas en Santa Ana. No, por Dios. Exactamente eso, Federico. O sea, por tal de evadir y decir, mire, nosotros ya hicimos que cumplieran sus ocho horas, encontramos a la misma persona. Ocho horas en la mañana, ocho horas tarde noche que se fue a la libertad y ocho horas el siguiente día a Santa Ana. Esa es la realidad. Es una situación dramática, literalmente. Fede, hay dos personas que nos marcaron a nosotros. Uno es que hace aproximadamente cinco meses, cinco o seis meses, le asesinaron a un trabajador de una empresa de seguridad a su hijo y nos narró su historia llorando. No le dieron permiso ni siquiera de irse a despedir de su hijo. O sea, porque tenía que trabajar 24 y 72 horas y le dijeron de que lo sentían, pero la velación concordó con el día de trabajo que le correspondía y eran 72 horas corridas. Así que no le dieron permiso de ir a la velación, no le dieron permiso de ir al entierro. A esa persona le negaron el permiso de irse a despedir de su hijo por última vez. Imagínese, no se le hace a usted chiquito el corazón escuchar estos casos y eso solo es uno de miles de casos de que miren, la verdad, esto me deja sin palabras. En serio, a ustedes, diputados que conforman la comisión de trabajo, no no le dan ganas de ponerte a trabajar, no les dan ganas de acelerar todo para que ya por fin estos estos señores, estos trabajadores, pues puedan tener ya algo más digno, algo que de verdad sea humano, porque todo lo que hemos escuchado ahorita es totalmente injusto, es inhumano y a ustedes no se les remuerde la conciencia saber que día que pasa es otro día más donde ellos son vulnerables, donde ellos son prácticamente pisoteados por las grandes élites. Es en serio, no se les remuerde la conciencia. ¿Cómo pueden ustedes estar sentados en un lugar o ir a visitar a cualquier establecimiento y ver a un vigilante, platicar con él, escuchar su caso y decir no? O sea, de verdad esto urge, vamos a trabajar, miren, reunámonos, es posible hasta fines de semana, quedémonos hasta noche, pero esto se tiene que solventar para allá. ¿En serio? Miren, yo siento que quizás ellos hacen los de los ojos pachos o los de ver, oír y callar igual que aquellos con tal de que no les cale nada y con tal de decir sí, lo estamos haciendo, pero vamos a nuestro tiempo. Así que nadie venga a decirnos nada porque si no, ustedes ya son unos vendidos. No, de verdad que hay que ser más humanos. A ustedes el pueblo los puso ahí para solventar las necesidades del pueblo, para responderle al pueblo, no para que se estuvieran haciendo los locos. De verdad que no. Y eso tienen sí o sí que hacerlo definitivamente ya. Si no, recuérdese, el pueblo ya abrió los ojos. El pueblo ya sabe quién se pone una camiseta de X color para ir a hacer campaña y gritar a los cuatro vientos que usted va a solventar, que usted va a proponer, que usted va a hacer, que usted va a cumplir, que usted va a trabajar, que usted le va a dar, va a echar de verdad. O sea, va a hacer todo con tal de que solventarle al pueblo y cuando llega al poder se hace loco. Se hace el cirilo, aquí no pasa nada, aquí nadie me dice nada. El pueblo ya despertó, señores, y todos, todos, absolutamente todos, independientemente del partido que sea. Uno ya sabe quién sí y quién no tiene que seguir ahí. A quién sí le queda exactamente el cargo y a quién le sale sobrando y está de más en eso. Está solamente en calidad de bulto. Así que mire qué triste todo lo que están pasando estos señores. Esperemos de verdad que la comisión de trabajo pues y que Edgar Mulato asiente cabeza y de verdad empiece a hacer algo por eso. Porque como lo dije antes, del dicho al hecho hay mucho trecho. Queremos acciones, no palabras. De palabras ya estamos aburridos. Nos durmió arena, nos durmió el FMLN. Así que ustedes discúlpenme, sean de donde sean, ya no nos van a dormir, no nos van a dar a tol con el dedo. Si vemos que usted no nos está funcionando, pues a lululú. Dando y dando, señores. Así es como tiene que ser. Así que le dejo este video triste, lamentable la situación. Por favor, métale en la apatía. Esto urge, es para hoy. Si no, pues, usted conoce más casos como estos, porque si le contara yo todos los que sé, no acabamos nunca. Acá le dejo esta noticia. Gracias por llegar al final de este video y los espero en la próxima.